Y este fue el preciso momento en el que un bus interprovincial, interprovincial, que partió de Retamas a Aguamachuco, vuelca por una pendiente de aproximadamente 15 metros. El accidente fue registrado en el sector El Porvenir del Centro Poblado Alpamarca, ubicado en el distrito Parcoy, en la región La Libertad. Producto de este hecho, una mujer falleció y más de 25 personas que viajaban en el bus de la empresa Caipo Express resultaron heridas. Los sobrevivientes fueron llevados a varios centros de salud de la zona y los más graves serán trasladados a la ciudad de Trujillo.